El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, visitó el Departamento del Guaviare para hacer entrega de 93 esquemas especiales de acompañamiento familiar y 27 cartas de indemnización administrativa a las víctimas del conflicto armado. Seguimos en nuestro recorrido en el Departamento del Guaviare, específicamente en San José. Lo primero, cumplimos con la agenda entregando 93 esquemas especiales de acompañamiento, más de mil millones de pesos invertidos en estos esquemas. Posterior, la entrega de cartas de indemnización, cartas que nos permitan avanzar en esa ruta frente a la reparación individual, cartas a las víctimas, siempre haciendo recomendaciones sobre el uso adecuado de los recursos. Y también aprovechamos para hacer la visita al centro regional. Esas actividades de mejora que estamos haciendo, el mantenimiento de este centro regional, también más de 300 millones de pesos invertidos en el centro regional. Y lo que queremos es garantizar, garantizar la atención a las víctimas de una forma digna. Y seguiremos en este recorrido en el Departamento el día de mañana y seguiremos cumpliéndole a las víctimas de San José y especialmente del Departamento del Guaviare. Para la noticia del día, informó Zulena Castillo.